Un saludo muy especial al decano del Cuerpo Diplomático, el arzobispo Monseñor James Patrick Green. Gracias por su discurso. Un saludo a todos los embajadores acreditados aquí en el Perú, los encargados de negocios y los organismos internacionales. Nosotros vivimos en un mundo turbulento y a veces la paz es muy difícil de lograr. Pero tenemos un ejemplo que es el caso de Colombia que con mucha persistencia está llegando o ya llegó a un acuerdo de paz importante. Y lo menciono porque en unos días vamos a tener el Gabinete Binacional en Arequipa, entre Colombia y el Perú. Y yo creo que va a ser un momento muy importante para aprender cómo fue ese proceso después de tantas peripecias. Y aquí en el Perú tenemos que buscar la paz, pero la paz social. Les deseo a todos un muy feliz año y un año que será un año, estoy seguro, de gran colaboración. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.